¡Hole! Bienvenidos a... ¡Date un break! Yo soy Brenda y te invito a que sigas viendo. ¡Hola amigos! Como pueden ver, tenemos otra cajita. Tenemos una caja, tenemos una caja. ¿Y de qué será? Bueno amigos, ya saben, nuestra cajita es... ¡Ve, come! Aquí está, ahí es donde está, aquí está. Como pueden ver, esta es una cajita de come. Les traigo, este, esta es una caja nueva. Las anteriores, ya saben, como les había comentado, pues eran de grado A. Pero hoy nos arriesgamos por una cajita de grado B. Para que ustedes sepan también que vengan y por si ustedes quieren adquirirla, pues también la puedan conseguir. Esta cajita de grado B se supone que... Esta cajita es de 5 productos. Los cuales puede que te vengan algunos que fallen y algunos que no. O sea, no son nuevos, se puede decir. Son devoluciones que por alguna razón no regresaron. Y puede que porque no funcionaron o hiciera su función muy bien. O porque simplemente no les gustó. Así que nos arriesgamos en una de estas. Yo sé que muchos quieren saber, este, para arriesgarse o no. O cuál conviene y cuál no, entonces vamos a ver esta cajita. Este, ya saben, nuestros materiales a utilizar son unas tijeras con mucho filo. Yo tengo las mismas, no tienen mucho filo, pero son las que me han funcionado, amigos. Vamos a continuar. Vamos a... Ya saben, amigos, que si ustedes tienen alguna duda o algo, me lo dejan saber en los comentarios. Y yo en el siguiente video les puedo responder preguntas. De igual manera, me pueden seguir en mi TikTok. Ya tengo TikTok. Y se los dejo en la cajita de información. Ahí hago videos más rápidos de haciendo preguntas para que por si quieren saber. Es más rápido y me pueden seguir ahí, los invito. Si quieren, ¿eh? No los obliguen. Ustedes, si quieren, vayan. Ahí son bienvenidos. Pero también voy comenzando igual. Pero ya se me facilita más resolver dudas que aquí, porque luego se hace muy tedioso y largo el video. Y pues ya luego se aburren o algo. Pues es lo que no queremos. Queremos aquí que ir al grano, ¿no? Que es abrir las cositas que hay. En esta... En esta... En este video siempre yo miraba que era antes, pero ahora lo que voy a hacer es que no voy a ver. Que viene. Lo voy a ir sacando aquí nada más y pues a agrazar, ¿no? Ok. Vamos a ver esta cajita. Tenemos esta cajita. Es una cajita blanca. No sé qué es. No la he visto. Viene nomás así como un código, pero no viene... Ah, sí viene el nombre. Dice Bluetooth Casco Intecón. Son unos auriculares altavoz wireless. Aquí lo tengo. Voy a hacer poquito para acá la cajita para que no me estorben. Aquí están. No, la voy a poner este lado, amigos. Porque ya miren que sí estorba un poco. Aquí están. Tengo las tijeras a un ladito. Aquí está este... Es este empaque. Lo vamos a abrir. Miren lo que nos encontramos. No sé qué es. Ah, pues ya les comenté que son unos auriculares. Vamos a abrirlos. Estos son medio raros. Nunca me había tocado algo así. De hecho... Miren. Viene con unas bolsitas. Son como unos prendedores para colocarlos. Viene con este pierrito. Wow, eso está medio raro. Ahora tienen como micrófono. Aquí tienen un eso con micrófono. Tiene entrada USB y su conector y su cargador en esta bolsita. Aquí esto es lo que me llegó, miren. ¿Lo pueden apreciar? Es esto. Ahí está. Vamos a guardarlo. Y lo guardamos. Esto lo voy a dejar aquí porque puede que sea de la parte. Vamos a ir por otra cajita a ver qué nos encontramos por aquí. Ok. Es esta bolsita. Oh, ya sé qué es. De a simple vista ya sé qué es, más o menos. Esto lo reconozco porque mi mamá lo usa. Creo que es para medirte la presión. Sí, miren. Ay, esto está bien. Miren, pero pues no sabemos si funciona, ¿no? Se colocan aquí en la mano. Se ponen, le prendes ahí y ya se empieza a inflar. Y te marca qué tanta presión tiene, si baja o alta. Eso está bien. Pero nada más venía así, no venía en su cajita. Nomás en la bolsita aquí enrollado. Miren, si lo quieren ver bien, aquí está. Venía aquí nada más en la bolsita, pero no traía cajita ni instructivo ni nada. Bueno, lo voy a colocar aquí. Ok. Vamos por la otra, este, otra, otra cajita. Ah, aquí está. Tenemos esta cajita. Miren. Esta pequeñita dice, pedal de efecto sustentador de compresor profesional. Compresor profesional, compresor profesional, pedal, es un pedal, no sé de qué tipo de pedal, este viene bien sellado. Vamos a utilizar nuestras tijeritas. Ah, ok, de aquí. Ah, no, sí venía bien abierto. Sí lo abrieron este. Que le quitaron lo de... Dice compresor. Miren. Miren. Los anteriores que he estado mostrando son de grado A y de 10 artículos y de 5, pero pura de grado A. Ahora me arriesgué con una de grado B para que lo tengan en cuenta. Este, vamos a ir por otro artículo. Ah, esto. Ah, es como una bolsita. Oigan, sí, es como... Es una bolsita, es color rosa. Tiene la sirenita, una sirenita aquí pintada. Me imagino que es como para niñas. No sé si sea como maquillaje o juguetito, no sé, ahorita la vamos a ver. Este viene con su envoltura aquí que sella la parte de la agarradera para... Pues para que no se maltraten. Y está de este tamaño para que la vean. Miren, está así. Es como un maletín, miren. Se agarra de aquí. Bueno, vamos a abrirla. Pongo esto un poquito para acá. Vamos a abrirla. Con cuidado porque no queremos romperla. Uy, qué bonita. Miren, sí es como... Algo así como de maquillaje. Tiene su espejito. Y cuenta también como sombras. Pero son sombras, pero pues de niña, ¿no? No son para personas adultas. Y son como si fueran juguetitos, pero sí tienen las sombritas. Miren, esta tiene tres con sus colores. Verde, morado y azul. Miren, como pueden ver. Está selladito. No las abrieron. Miren, esta también. También trae tres colores. Estos son colores más pastelitos. Y trae el segundo como tipo blue rosita que se pone aquí para las niñas. Y la mochilita, sé que la quieren ver. Este está así. Miren, tiene su espejito. Y aquí para que coloque, no sé, sus brochitas. Que tenga así para jugar. Miren. Está muy bonita. Y así está por fuera. Con una sirenita ahí. Bueno, con una sirena, no la de Disney. Bueno, vamos a proceder a cerrar la bolsita. Se ve de buena calidad, amigos. La bolsita se ve resistente y gruesa. No, así chafa, chafa, no está. Se ve de buena calidad. Eso sí. Y el cierre también. Ya ven que hay luego unos cierres que se complique para cerrar las cosas. Pues este se ve muy bien. Ya está bien. Y, pues hasta ahorita, amigos. De lo que hemos sacado del video de la caja. Me ha gustado la mayoría. Nada más que siento que son cosas muy, muy como que pequeñas o que no tienen mucho valor. No sé. Este, vamos a ver cómo nos va con esta cajita. Y vamos a proceder a sacar lo que es la última caja. Esta está como complicada. Déjeme. Ahora, es esta cajita. Ay, se prendió. Todavía no la terminaba de sacar. Ay, se prendió. Está como vibrando esta caja. ¿Está viva o qué? Bueno, ahorita la vamos a abrir y a ver qué es. Como siempre, nos mandan una cartita. Gracias por adquirir uno de nuestros productos y por formar parte de la comunidad come. Bien, aquí está esta tarjetita. La voy a dejar de coleccionar. Vamos a dejar aquí. Y, pues, lo de la caja ya, ¿no? Pero, esta caja... No sé si pueden escuchar. Está prendida. Miren. Se escucha. Bueno. Vamos. A ver, vamos a ver qué dice. Robotic Vacuum Cleaner. Ok. Oh, es como una... Oh, por lo que veo es como una tipo aspiradora o limpiadora para las que se ponen en el piso y solitas van... No sé si han mirado en películas que va una cosita grande y va limpiando por ahí sola. Pues no sé si sea eso, pero parece porque aquí se le ven como unos cepillitos. En la imagen. Se ven como unos cepillitos. Y, pues, vamos a ver. Sí, aquí tiene como una escobita en la imagen. Así que sí, supongo que es para eso. No más que no se... ¡Calla! Está vibre, vibre, vibre. Ya me enfadó. Bueno. Vamos a abrirla, amigos, porque siento que se va a descargar la pila y ni siquiera la voy a poder mostrar. Hay que abrirla con cuidado porque esta sí está... Creo que no la abrieron nada. Para nada. Ah, no. Sí viene abierta. Sí viene abierta. La está abriendo por atrás. Bueno, aquí está. ¿Se imaginan que la saque y se me vaya por ella? No, mi amiga. Vamos a sacarla con cuidado. Anda prendiendo. Oh, se prendió. Miren, aquí está. Nada más se le presionó su poco aquí. Y sí. Ya se apagó. Oh, ya sabemos de robótica que ese estudio sí funcionó. Bueno, amigos, vamos a... Aquí está la caja. Ya no trae nada. Esta se me hace que sí la abrieron porque se ve hasta el cinchito con el que amarran los cablecitos ahí. La vamos a poner de este lado. Y aquí está, miren. Trae, vamos a ver los accesorios. Trae algo que es como para pegar esta cosita. Y también trae unos cablecitos y también trae unos cablecitos y como unos repuestos de escobillas. Miren. Son como escobitas. Trae como unos repuestos ahí también. Y son dos. Ah, pues supongo que son los de la imagen. No sé si son repuestos o realmente son para ponérselos. Y sin... Porque de no haberse los veo puesto ya creo que nomás trae para uno. Me lo voy a sacar esto. Esto. Vamos a sacar los accesorios. Aquí tenemos lo que es el instructivo. Tenemos lo que es el instructivo. Aquí está el papelito. Aquí viene. Y vamos a proceder a describir esta cosita. Esta limpia. Oh, miren. Aquí tienen como unas llantitas. Que gira. Para que se pueda mover. Y las llantitas que van... Sí, sí la utilizaron porque tiene tierrita aquí abajo. Entonces sí la utilizaron y no sé si no funcionó. Bueno, ya vimos que sí prende. Pero no sé si su función sí la haya hecho. Pero la regresaron. Y aquí tiene, supongo que es para guardar las pilas. Para ponerle las pilas. Ya vimos que sí viene con pilas porque así funcionó. Y aquí se prende. Vamos a prenderla. Miren cómo va girando esto. ¿Vieron? Va girando. Y por enfrente está así la lucecita. De prendido. Supongo que se va a colocar aquí. Y sigue avanzando. Miren cómo da vuelta. No, ya se me va, la verdad. Sí funciona, amigos. Pero no sé que... No sé si funciona realmente lo que debe de hacer. O sea que limpia y todo eso viene. Eso sí no sé. No lo hemos puesto a prueba. Pero ya vimos que sí funciona. Esto pues no es de pila ni nada. Es un maletín. Se puede vender. Se puede vender. Este... Les puedo comentar un poco de cómo nos fue. Si pudimos recuperar la inversión por lo menos. O si se saca eso para lo que es negocio. Yo ahí les voy a ir comentando. Para... Por si se quieren animar. Esto me salió en la caja grado B. Cinco piezas. La primer cajita que compro de grado B. Y pues aquí está. Recuerden, amigos. Seguirme en mis redes sociales. Ya tengo TikTok. Se los voy a dejar en la cajita de información. Ahí para resolver preguntas así más... Más explícitas. Y dando ejemplos y así. Más cortitos. Porque si lo meto aquí en el video. Pues se va a saturar. Y como que ya se va a hacer aburrido verlo. Y pues sí. Ayúdenme dejando su like. Comenten en los comentarios qué les pareció. Y si conocen de algo que no expliqué muy bien. Me lo pueden dejar ahí. Y pues yo para también saberlo. Y me ayudarían mucho compartiendo el video. Amigos, por favor. Ayúdenme a compartirlo. Para que seamos más personitas. Saben que voy iniciando. Pero pues con la ayuda de ustedes. Vamos a crecer. Y seremos muy pronto más. Este... Y pues sí, amigos. Muchas gracias por verme. Y por quedarse hasta el final. La verdad. Que no los aburrí. Que están aquí conmigo. Y nos vemos en un siguiente video, amigos. Hasta la próxima. Bye.